¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Soy Ángel, nuevamente más con un nuevo video. Bueno, como estarán viendo en sus pantallas, hoy estamos aquí con un nuevo Speed Paint. Y bueno, como estarán viendo en sus pantallas, hoy tenemos aquí un nuevo caso de Enchulame el Canal. En esta sección, como saben, me dedico a hacer algunos banners para diferentes youtubers con los que me pongo en contacto y pues en base a lo que ellos me digan y algunas cosas que le agrego yo, hago un banner para que quede muy bien el diseño de su canal. Y bueno, en este caso tocó hacerlo a J.Billy, uno de los miembros de la familia Creepy. Estos youtubers que se dedican a hacer invocaciones y demás cosas, con los cuales se ha trabajado bastante en el diseño de sus canales. Sin embargo, a pesar de que he trabajado bastante con ellos, casi no grabé los banners que le hice ni los diseños de su canal. Pues no tenía tiempo, me enfoqué más en hacerle bien el diseño. Y pues este fue uno de los pocos que grabé, que les dejaré aquí abajo los links por si quieren pasar a ver los demás canales que diseñé de la familia Creepy. Pues les dejaré aquí abajo los links para que vean más o menos cómo hice el diseño. Y pues nada, este es un diseño de la última escena, que así me lo encargó este J.Billy, bueno, su amigo Joe Man. En base a eso ya fui modificando algunas cosas, añadiendo personajes Creepy. Y pues nada, comentenme aquí abajo que hay personajes que ustedes identifican de la familia, si identifican a todos cuáles son y cuál es su personaje favorito de las Creepypastas. Y bueno, otra cosa que quería comentarles es por si acaso no saben, aquí abajo tengo un concurso en el que estoy regalando un diseño de canal como este que está viendo en la pantalla. Es decir, les voy a ayudar a diseñar su canal, así como les voy a hacer un video Spreadpaint donde les voy a, pues, promosterar un poco su canal, así como está viendo en su pantalla. Le haré un poquito de información al canal del concurso, así que aquí abajo les dejo los links para que pasen a checar el concurso. Les estoy regalando unos cuantos diseños, pues para aquellos que me lo piden bastante, pues aquí abajo chequenlo y aquí les dejaré el concurso para que puedan pasar a ver qué onda, qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, eso sería todo por hoy, sin más que agregar, yo soy Ángel, me despido, espero que les guste este video, si es así me ayudaría bastante que le dieran like, que lo compartieran y que se suscribieran. Y sin nada más que agregar, yo soy Ángel, nos vemos en el siguiente video y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!